Y ahora, Astrología con Calamardo Feliz cumpleaños a todos los cancerianos, el signo del cangrejo No todos los cangrejos son cancerianos, ¿no? propiamente dicho Pero si todos los cangrejos tienen una buena caparazón Mi predicción para cáncer es... Caerás dormido esta semana 7 veces Pero no te preocupes, despertarás Soy tu astrólogo Calamardo Mostrando videos de cáncer, así vamos